Si a tu casa llega la encuesta, ¡grave la encuesta! Si a tu casa llega la encuesta, ¡grave la encuesta! Si a tu casa llega la encuesta, ¡grave la encuesta! ¡Vamos ahí! Aquí nos encontramos con... Jesús Oriostegui ¿Cuál es el propósito de esta mega marcha, amigo Oriostegui? Pues mire, estamos a 23 días de... que se... cumpla una etapa más de un proceso a nivel nacional en el movimiento de la Cuarta Transformación que es elegir el próximo o la próxima coordinadora nacional que coordine los trabajos de esta Cuarta Transformación que promocione, que difunda, que defienda esta Cuarta Transformación y precisamente la intención de esta marcha, esta caminata es donde todos los pueblos indígenas nos invitaron para expresar el apoyo que tienen a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para que ella logre ser la coordinadora de la Cuarta Transformación en el país. ¿Usted cómo vio la suma del Verde Ecologista de Cochoa Palgrane, el presidente municipal, su gente, aquí estuvieron? ¿Cómo se siente usted? Pues mire, yo estoy muy contento, estoy muy feliz de que nos hayan invitados a ser testigos de este... de este evento, de este acto donde todas y todos se coordinaron abiertamente donde se pusieron de acuerdo para realizar esta marcha, este evento contento porque estuvieron mis hermanos del Verde los hermanos también algunos del PT porque nosotros vamos en una alianza que el presidente ha venido trabajando como aliados con estos dos movimientos pero ahorita lo principal es este tema nacional este tema federal que traemos que es el de la doctora Claudia Sheinbaum no es momento de ninguna otra etapa interna de Morena únicamente la coordinación nacional de la coordinación nacional de la Cuarta Transformación. Las propuestas que mejoran Horacio y la problemática del desarrollo de los pueblos originarios ¿Cómo ve usted? ¿Cuáles son? Pues yo veo muy bien, hoy hicieron un planteamiento un posicionamiento muy fuerte en el tema de la necesidad de legislar algunas situaciones importantes creo que la doctora es una persona que ha sido muy receptiva de esta situación en todos los eventos a nivel nacional ha demostrado su interés por los pueblos indígenas por las comunidades indígenas y estamos seguros que continuará precisamente con todos estos programas que han venido ayudando tanto a la montaña alta como a la montaña baja en el estado de Guerrero el tema de los caminos rurales el tema de los programas sociales y es una persona que queremos que siga dando continuidad y por eso todas y todos los hermanos de la montaña se expresan en ese sentido queremos continuidad en este movimiento La continuación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ¿La mejor opción es? Es Claudia Es Claudia aparte hay otro tema importante es la única mujer de seis compañeros que están participando y decirte algo muy importante querido hermano, amigo lo dije públicamente lo digo públicamente y gracias por darme la oportunidad de reiterarlo nosotros respetamos a todas las corcholatas respetamos a todos nuestros compañeros que también han venido que son importantes en el movimiento que son importantes y que están participando abiertamente pero es un momento en donde tenemos que estar nosotros muy definidos es un momento de definiciones y nuestro proyecto es claro hoy lo viste es claro que es la doctora Claudia es claro que es tiempo de mujeres como nuestra primera mujer gobernadora a la cual le mando un abrazo muy fuerte y decirle que toda la montaña hoy escuchamos cómo se expresó a favor de ella cómo se ese comunicado ese pronunciamiento y decirte que estamos muy contentos porque queremos crear la continuidad pero no estamos peleados con ninguno de nuestros compañeros de las demás corcholatas al contrario lo respetamos los apreciamos pero tenemos una definición muy clara que es la doctora Claudia y en su momento tendremos que unirnos todos porque es un movimiento que ha hecho el presidente a nivel nacional y es un movimiento que nos necesita a todas a todos a los compañeros históricos de todo el tiempo que han venido participando en el partido a todos los relevos generacionales que han venido uniéndose y precisamente hacemos ese llamado a todas y todos los compañeros nosotros obviamente promovemos nuestro tema de la doctora Claudia porque estamos definidos estamos totalmente comprometidos pero también estamos seguros que tenemos que invitar a la unidad a todas y a todos los compañeros de las demás corcholatas cuando suceda dentro de tres semanas ya el tema de la encuesta y cuando se defina quién estará acorde a nuestros esfuerzos necesitamos de todas y de todos les mando un abrazo y un saludo muy fuerte pues hoy fuimos testigos de cómo se sumó el PT de Metlatono pues Metlatono pues gobierna el PT aquí estuvo su presidente municipal así como el verde ecologista de Cochuapa el Grande nos dimos cuenta cómo hay suma de transportistas el sector de transporte es muy grande pues yo creo que va por buen camino este proyecto de nación de la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador gracias soy Jesús Uriostegui García no tengo ningún cargo digo muy claramente yo soy organizador y facilitador de los compañeros de todas las compañeras de todos los compañeros en el estado de Guerrero del tema de Escláudia estamos ya trabajando formalmente en este tema desde hace tres meses dos meses ya que decidí retirarme del gobierno precisamente para meternos en este proyecto así como en otros más a nivel nacional como en el estado de México de lo cual también me siento absolutamente orgulloso porque logramos participar e incidir en un en haber ganado un estado en donde no queríamos que siguiera gobernando el PRI cuál sería su mensaje agregar para concluir esta esta entrevista gracias pues agradecerles a todas a todos mis hermanos de la montaña decirles que me siento muy honrado por acompañarlos hoy me siento muy honrado porque me hayan invitado me siento muy honrado porque son pueblos indígenas comunidades indígenas como ellos lo dicen orgullosamente de los cuales nosotros también tenemos raíces mi madre es de la montaña baja del estado guerrero hablaba yo desafortunadamente ya no pero si creo que estoy absolutamente convencido que me siento orgulloso de las raíces de mis raíces y me siento muy contento de estar con ustedes hoy que nos une este movimiento que es el tema de Claudia pero seguiremos caminando seguiremos avanzando dentro de tres semanas ya empieza la encuesta es Claudia la respuesta y pronto esperemos seguir trabajando y visitando a la montaña por muchos otros temas más y invitaremos a la doctora para que esté acá con nosotros acompañándoles a todas y todos ustedes muchas gracias muchas gracias hermano muy amable estamos pendientes gracias gracias